Le veo que está como enfadado o enfadada en una circunstancia de que ya no está muy conforme en la torre que está pasando. Intentando tomar tierra y salir ya de tanta energía tóxica y poder llegar a una realización. Veo que viene mucha abundancia. Ahí está replanteándose tener una conversación contigo y poder plantar nuevas ideas en lo que es vuestra relación. Ahí van a llegar noticias de esta persona para ti. Al menos es lo que tiene en mente. Ahí está intentando aclarar todas sus dudas. En el tema del amor. Ahí estás tú. Se abre, no se abre. Profundiza sobre los sentimientos. Intenta hacer algo nuevo. Sería justo, ¿no? Veos que es una persona que le gusta tenerlo todo bajo control. Pero te voy a decir una cosa. Hay una pieza que con ese control que esta persona quiere llevar, hay una pieza que no encaja. Y aunque sea la pieza más pequeñita de todas, si el corazón no funciona, o sea, si es la piedra que está teniendo, por decirlo de alguna forma, para que todo ese engranaje no funcione, es porque ahí en el corazón hay algo. No se resiste, o sea, busca esa liberación y dejar de esconder lo que quiere enseñar. ¿Qué quiere enseñar? Esta persona dice que le gustaría que confiaras con él o con ella, porque en realidad no es como aparenta. Es como a una persona se siente que le juzgan por sus apariencias, pero que en realidad dice, dame un abrazo cuando menos lo necesite, cuando menos lo merezca. Y es un poco lo que esta persona, ¿no? Porque veo que en un momento dado tiene idealizado una circunstancia, pero también mucho infantilismo. Quiere crecer a tu lado, pero al mismo tiempo hay tantos condicionamientos, hay tantos condicionamientos, que ¿cuál sería la forma correcta? Ahí está la emperatriz y está el emperador, es una pareja perfecta, pero uno es muy tierra y el otro es muy más profundo, más de amor. Entonces veo que es un poco esto lo que está chocando, ¿no? El brillo de ese amor incondicional, el estar a la defensiva. Vamos entendiendo un poco, porque veo que una persona reclama mucho el amor, pero la otra parte veo que es más terrenal. Entonces no es que no le dé prioridad al amor, pero lo que es la tierra es fundamental para esta persona, por lo tanto no... Puede estar aparentando que es una persona muy dura o seca, pero en realidad no lo es. Sin embargo, la vida le ha hecho que actúe de esa forma y pueda aparentar que es que quiera llevar el control. Pero nada más allá de la realidad, porque esta persona es un romántico o una romántica. Esa oportunidad está ahí, pero hay tantos miedos, hay tantos miedos que al final se muestra pero no se muestra. Hay que tener claridad de lo que realmente se siente. Estamos viendo que esta persona... Estamos escuchando el inconsciente, las reflexiones que se hace esta persona ante tanta duda. Todo esto que nos acaba de contar es lo que esta persona se dice a sí mismo para sus adentros, sus razonamientos. Que quizás deberías escuchar para poder comprender. Porque una cosa es escuchar para contestar y otra para entender que es diferente. Cuando se escucha para contestar, en realidad no se está escuchando. Ahí llegan esas ideas de esta persona para ti. Te ama muchísimo, porque te ama muchísimo. Aquí viene una transformación muy grande, muy importante. Ven, aquí hay mucha belleza. Un amor en el que se intenta autoproteger e ir con mucha precaución y volvemos a tener el emperador y la emperatriz con esa oportunidad de crecer los dos juntos. ¿Cierto? Pero también se nos vuelve a repetir estas cartas. Quiere decir, aquí hay una acumulación bastante grande que condiciona a otra persona. Y en un momento dado podríamos decir que el emperador y la emperatriz son dos personas que se apoyan mutuamente una con la otra. Y que entiende a la perfección el trabajo de uno y este uno entiende a la perfección las necesidades del otro. El amor no condiciona, no crea dolor. Porque ahí hay algo que lo mueve todo, pero al mismo tiempo está diciendo dame tiempo. dame tiempo para poderme mostrar, para que me puedas conocer. Dame tiempo para que veas que en realidad soy leal, que en realidad te amo, que en realidad también tienes sentimientos profundos. Pero uno de los dos es más romántico que el otro. Ahí veo una protección y que, ¿cómo diría? Es una persona que se la pasa, trabaja mucho, puede tener algún negocio o ser responsable de algún negocio y no puede estar todo el tiempo pendiente del amor. Es el motivo por el cual se puede incluso estar aislando. Aquí veo una persona que incluso viaja por todo el mundo por negocios y no puede estar entregado o entregada a la relación al 100%. Esta carta me habla de apegos. Es muy importante ver los apegos que cada uno pueda tener porque es responsabilidad propia. Entonces vemos a una persona que se mueve mucho por temas laborales, vemos a otra persona que está encima porque quiere que le preste atención, la otra persona no le puede prestar la atención que necesita, eso no significa que no ame y está mostrando un apego. Dice, una pareja, una relación es para acompañarse, que cada uno tenga su propia experiencia de vida personal con independencia y libertad y en esos momentos en los que se juntan poder compartir sentir las experiencias y sugerir uno con el otro, charlar, pero no ese apego. Hay que cortar con esta forma de sentirse atrapado o atrapada. sería justo ¿no? Encontrar esa libertad. Te voy a decir como me lo dice, ser un poco más educado o educada a la hora de mostrarse y entender que es importante armonizarse y fluir porque de la otra forma lo único que se causa es dolor que se encierre consigo mismo que esté ahí a mí dando conversaciones dando vueltas a lo mismo sería justo compartir de igual a igual y poder y dar una posibilidad a dominar ese ego para no encontrarse a pesar de que se ama con esa defensiva. Habría una transformación de éxito. Aquí nos está diciendo que aquí hay una de las dos personas que se siente agobiada por la otra y si le dejara un poquito más que no estuviera tan encima sería mucho mejor sería mucho mejor que dejara su aire que que esté encima porque el estar encima lo que hace es que se encierre y que no y que que no se muestre que no se enseñe que no esté a gusto que no se que se cierre y no le y esto por opuesto no le permite que se abra sea quien sea por eso ahí están esas dudas de de ese apego y otra persona aburrida ya de esta situación a consecuencia de ello del apego una unión feliz sin tanta desconfianza con más libertad sería mucho mejor ver lo bonito en todo y en todos y transformar desde adentro para ver la belleza del ser todo tienes tu propio ciclo pero veo que ahí encontrarías una estabilidad y sería todo mucho más bonito se vería todo con más sabiduría el que podés crecer los dos juntos sin prisas viviendo viviendo la aquí y el ahora construyendo encontrando ese equilibrio y amando desde el alma desde el alma desde la inocencia esos son sus deseos ir hacia la persona que ama con pasión y no con miedos ahí hay una gran oportunidad para prosperar dejar marchar lo que no sirve y tener claridad abrirse bueno aquí veo una persona que alguien que esto que aquí se está diciendo no le gusta nada porque está en la noche oscura del alma y no entiende está dándole vueltas a la cabeza todo el tiempo se encierra consigo mismo con muchísimo dolor con muchísima tristeza es muy importante trabajar los negativos en positivos meditar para ordenar todo esto desordenado de dónde vienen todas estas inseguridades esto es un apego porque esta persona está intentando hacer entender algo sin embargo hay alguien que por mucho que se lo explique no entiende no entiende no entiende ese mensaje no entiende ese mensaje no entiende sin embargo este mensaje es una gran oportunidad para el cambio para poder encontrar esa armonía entre los dos impotencia ¿no? dice que impotencia intentas decir algo que no se entiende esos son los condicionamientos de cada uno la autoprotección los miedos el ego aquí hay una oportunidad de hablar y que todo quede bien el amor es lo que mueve todo el amor es lo que mueve todo por eso hay que ver desde el corazón no desde la cabeza porque la cabeza mata el corazón y no se puede ver con claridad aquí no se están diciendo que hay que ponerle más corazón y menos mente aquí hay una acumulación de muchas cosas aquí me habla de acumulación de cosas desde la casa desde la infancia desde la familia ahí sale ese apego ahí sale ese apego muy importante verlo esta persona ama su trabajo es leal pero ahí veo a alguien que no escucha no escucha mira qué diferencia aquí hay una persona encerrada total consigo mismo y la otra persona con muchísima impotencia porque no no está viendo bueno los cambios llegan desde luego ahora mismo ahora mismo se está manifestando una torre es lo que estamos viendo pero esa torre también lleva a una transformación a cambios internos para sacar la pureza de cada uno para poder mostrarse tal y como es para poder mostrar la belleza como bien nos dice esta carta y poder empezar de nuevo en esa transformación sobre todo hacia el espíritu sé que estáis pasando un momento bastante delicado en la relación este mensaje este mensaje que nos están mandando hoy es para poder entender un poco ya hemos dicho que no desde la cabeza sino desde el corazón porque si no es seguir sin entender nada y es el motivo por el cual os encontráis con esa torre ahí hay apegos por circunstancias de el pasado o de la infancia o de vidas pasadas lo que sea es muy importante limpiar el inconsciente miedo al abandono a la traición al rechazo aquí hay una acumulación ya de de intentar decir las cosas de muchas formas y ya es que ya con una más no se puede es que esto ya es vamos tiene que terminar bien porque aquí lo que se está lo que se lo que se busca ¿no? ¿hacia dónde va? hacia esto al final que sea para algo bueno esta acumulación que sea para algo bueno ¿no? que finalmente esto que está ocurriendo esta transformación que viene porque esto lo que viene sea para bien aquí veo a una persona esto es una pareja ¿vale? pues hay una persona al lado de alguien que lo único que le hace es hablar 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 para que tenga dudas y mira lo que me han dicho y mira lo que he visto y mira lo que ha publicado y mira lo que me ha dicho la otra persona y mira lo que me he enterado y hacer que uno de los dos tenga la cabeza como un bombo hablándole incluso de personas de que es muy posible infidelidades y demás ahora entendemos un poco mejor aquí hay una persona que está que tiene a alguien al lado comiéndole la cabeza todo el tiempo para que esta relación no vaya a ninguna parte para que le deje comiéndole la cabeza todo lo que puede y más haciéndole ver bueno de todo menos bonito hay que entender muy bien qué es lo que se siente correcto pensar correcto actuar correcto hacer aquí tienen que venir aquí vienen cambios muy importantes la persona que está con el apego cortar con esas condición esas condicionantes porque la otra persona en realidad está deseando estar con esta pero aquí hay condicionamientos que hay que eliminar sobre todo el apego ser valiente y observar bien que la otra persona es leal que lo que le están diciendo no tiene nada que ver en la realidad ir hacia adentro y limpiar ese inconsciente va a ser muy importante cambiar los negativos en positivos pero claro si hay alguien ahí en la oreja hablando todo negativo todo negativo pues se pone mucho más complicado es mejor salir de esa energía cortar con ella por lo sano hay que tomar acción dice que esta persona es una persona con confianza aquí veo una persona que dice es de confianza pero se siente con muchísima impotencia porque las ideas que da al final es como que que se queda todo como en espera parece como que aquí hay alguien condicionando para mirar ver qué es lo que haces con quién quieres estar ahí viene una nueva relación hay una relación que se está protegiendo ahí hay una relación que se está protegiendo y te lo vuelvo a decir esa persona que está comiéndole la oreja a alguien en negativo en contra de la otra persona es de alguien que le gusta más que estuviera con otra o con otro